Ok, hoy es mayo 9 y aquí tengo un alumno que sufrió una pérdida para él considerable en la Dogecoin, ¿no fue así? Sí va. Y hay un concepto básico, un concepto básico en este negocio que ya llevamos dándolo desde la unidad 14 y estamos en la unidad 25.9 y se llama controlar las pérdidas. Y controlar las pérdidas significa que en este negocio ya ustedes son incapaces por naturaleza de controlar las ganancias. Ustedes quieren aquí llegar como un tren, arrollador, pum, y ganar y ganar y ganar y ganar y de pronto se olvidaron que todos los negocios tienen 30 días, todos los negocios tienen 4.3 semanas. Ok, Google, 40 minutos de tiempo. 40 minutos, comenzando ahora. Así que todos los negocios tienen 30 días. Tienen 30 días. Todos los negocios tienen 12 meses. Todos los negocios tienen 4.3 semanas por mes. No son 4 semanas, son 4.3 semanas por mes. Eso es lo que son. Y hay que ganar y hay que ganar todos los días. Dame un minuto con las cámaras. Porque estoy atendiendo el almuerzo, la comida de mi hijo. La comida de mi hijo. Dame un minuto. Así que todos los negocios. Todos los negocios. Todos los negocios. Todos los negocios. Tienen periodos. Que. 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 Que responder. Tú no puedes hacer un negocio. Que dura 30 días. En 3 días. Una empresa. Un negocio. Familiar. Comporativo. No puede hacer un negocio de 12 meses. Y hacerlo todo en 4 semanas. Toma 12 meses. Un año entero. Así que. Ustedes. Están enfermos. Ustedes están desesperados. Por hacer un negocio. Que dura 30 días. Que dura 12 meses. En. 15 minutos. Y no puede ser. Eso no puede funcionar. En. En la idea de nadie que haga un negocio. Eso no puede ser correcto. Y tú no quieres que yo exponga tu caso a la escuela. Bueno. Esto es lo que va a pasar. Que si yo no. Si yo. Ustedes no hablo de cosas. De todo lo que hablo. Y siempre estoy hablando de las pérdidas. Vas a dejar. Expuesto. A otro operador. Con pérdidas. Porque tú no fuiste. Honorable con él. Y enseñar tu propia experiencia. Para que no cometa los errores tuyos. Pero el primer error que tú cometiste. Fue. Creerte. Que con Bell. Por ejemplo. Ahí tenemos. 6 por 4. ¿Cuánto es? 24 clases. Y viste una. Un pedacito de la otra. Otro pedacito de la otra. Sigue bajando. Sigue bajando. Para que tú veas cuántas clases tú ves. Ahí, para ahí. Operaciones en tiempos con la Bitcoin. Sigue. Sigue bajando. Sigue bajando. Mira. Tienes una. Una presencia en las clases bastante grande. Por encima del promedio. Y en todas esas clases. Pero en todas esas clases. Hay algo ahí que tú fallaste. Porque en todas esas clases que yo estoy haciendo a pulmón cada noche. Y no tienes idea cuando yo llamo a pulmón lo que significa. A pulmón significa que este hombre que tiene casi 60 años. Está sin fuerza para hacerlo. O que me levanto, por ejemplo. Después te voy a enseñar. Voy a. Voy a presentar. Usted se queda ahí tranquilo. No vaya. No toque nada. Vale. Voy a. Cambiar la pantalla, ¿no? No. Usted no haga nada. Le digo que no haga nada. No haga nada. Usted no haga nada. Escuche las instrucciones que le estoy dando. Porque este negocio se llama. Escuchar. Por ejemplo. Vamos a ver. Noche AM. Aquí está. A ver. ¿Qué hora era? ¿Qué hora era? No, 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 no. Eso es horario. Eso es horario Londres. Sí, New York. Cinco, tres y media, ¿no? Tres de la mañana. Ahora Estados Unidos. Ahora Nueva York. Ahora Miami. A las tres de mañana yo terminé de. De liquidar. A las Bitcoin. Un corto. Largo oportunista. Otro corto oportunista. ¿Por qué esta operación se llama? Máximo. Mínimo. Corrección. Corrección de correcciones. Y ahora en este momento está creo que en 30.000. Vamos a ver. 30.500. Y ya yo me retiré a 30.723. Esta hora 30.500. Porque tengo que cocinarle a mi hijo. Me he pasado desde las tres de la mañana. O sea, a las tres de la mañana me acosté. Me levanté como a las siete o ocho. Y yo me he pasado el día entero vendiéndola. Y unos comprándola. No entiendo. No entiendo cómo es que no entienden esto. ¿Cómo es posible que no entienden esto? Voy a presentar. Ahí están. Si yo llevo semanas y meses hablando del triángulo. Observa. Esto que me fue. Voy a cambiar la pantalla que no veo. Ahí, vale. Si yo llevo. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho. Veinte semanas hablando del triángulo descendente. ¿Cómo es posible que tú te hayas metido aquí en un negocio de hacer un largo? ¿Cómo te metiste en un largo? Si los mercados están cayendo. Hay una guerra. ¿Cómo te pusiste a hacer la operación contraria al mercado? Si los mercados están cayendo. ¿Qué hace usted haciendo un largo? Y afortunadamente, a diferencia de los mercados accionarios, cuando hay caídas como esta, como la de hoy, y la de ayer, y la de sábado, y la de viernes, la de jueves, todo, ya está cayendo. Entonces, 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 si esto es libre, abierto y democrático y descentralizado. Aquí se pueden hacer tantos cortos como ahora. ¿Cómo es posible que tú estabas en una posición contraria al mercado? ¿Y cómo es posible que, cómo es posible que, qué cosa te pasó por la mente cuando llegamos meses a pulmón tratando clases, clases de análisis de mercado y operaciones de Bitcoin? Como en dos temas por mes estamos nosotros, pum, 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 para que las personas tan pronto abren una posición y la posición cambia, usted cierre y revierta la posición. Porque si usted me dice a mí que usted abre una posición aquí, ¿usted está viendo lo que estoy haciendo en la pantalla? Y de pronto la posición sube y de pronto cambia. Entonces, ¿qué hace usted? Con un escalamiento. ¿Cuándo se hace un escalamiento? Cuando hay una vela de entrada. Cuando el mínimo es superior al anterior. Y usted cruelmente estuvo haciendo escalamiento cuando ella iba cayendo y caía y seguía escalando y bajando inteligentemente el costo, pero quemando plata. Y si usted, en su apertura, empieza a caer a la apertura, ¿qué hace usted con la posición abierta todavía? Eso se llama lápida. Y si usted, en la apertura, ve que el precio cae, ¿qué hace usted manteniendo esa apertura? Si de regla y ponga la posición contraria, bueno, lo hacemos todas las noches. Lo hacemos todas las noches. De que el timón, el timón de este barco vaya hacia la derecha y de pronto vaya para la izquierda. Así es todo el tiempo. Así es todo el tiempo. ¿Cómo usted va a dejar una posición abierta cuando ya está dando una pérdida que supere lo que usted había planificado ganar? Cuando usted entró en la posición de la chiva, ¿cuánto usted pensaba ganar? Unos 300 dólares más o menos. ¿Y cómo es posible que perdió 6.000? ¿Cómo es posible que su posición llegó a 300 dólares en pérdida y usted no la cerró? Porque aquí tenemos varios conceptos. Si usted quiere ganar 300, entonces, sencillo, voy a cerrar la posición por el 33% de 300. 33% que se llama 300 por el 33, son 99. Cuando yo tenga 99 dólares en pérdida, cierro la posición. Eso es un sistema. Esto es un organismo vivo que si usted no lo respeta, se queda sin oxígeno o se queda sin sangre, como pasa ahora. Ahí usted estaba sin oxígeno, usted tenía que cerrar. Y revertir la posición. O al menos, invertir en el fondo de inversión más bueno que hay. Dólares. Efectivo. Porque cuando uno cierra una posición, ya se sabe que no se va a deteriorar dinero. Yo estoy mirando para mi balance y tengo en mi balance ahora mismo 224. 224.595.60 desde el jueves. No ha cambiado mi balance porque no tengo ninguna. Y llamé y los llamé a ustedes a las 3 de la mañana, anoche a las 8 de la noche. Les dije, si el mercado abre mañana negativo, aquí no se hace nada. Es un día feriado. Porque ahora tenemos 584, 496 y 122, un trillón 200 mil. Ay, ustedes no tienen para aguantar estas caídas. Ustedes tienen que alejarse. Ustedes tienen que alejarse. Así que yo necesito, es que si usted fue capaz de calcular, de calcular que iba a ganar 300 dólares porque usted cerró la posición con 6 mil. Ahora tienes que empezar este negocio como muchos de los alumnos que tenemos. Desde cero. Porque, como yo te decía, yo hice mi último pago de 211 mil dólares de pérdida del año 2011. Lo hice el año pasado. 993 dólares pagué por última vez. Ya me quité ese arrastre de la pérdida tan grande que tuve. 200 mil. Y saqué un préstamo para pagarlo. Y lo pagué todo. Y el tema es que no pagué 211 mil dólares de la deuda de la pérdida, sino que pagué 211 mil dólares a un interés violento, casi usurero, ofrecido por un banco americano. O sea que tengo que haber pagado, literalmente, pagué casi 3 dólares por cada dólar que pagué de deuda. Así que 211 mil. Una vez, dos veces. Esos 211 mil me costaron 547 mil dólares. Y lo pedo todo que para ganar 547 mil dólares desde el 2011 para acá. Eso lo multiplicas por un 36% del bracket que tengo antes de impuestos. 744 mil dólares tuve que ganar menos impuestos. Me quedaron 500 y pico mil para pagar la deuda. ¿Qué te parece? Casi un millón de dólares. Me vas a explicar tú a mí que tus 6 mil dólares es un dobro de la cabeza honorable para que tú ahora te flageles porque te estás flagelando tú mismo. El problema es que invertí de final todo. Por eso... ¿Sabes qué? Como mismo armaste los 6 mil dólares y como mismo fuiste ganando muchas veces, ahora vas a volver a hacerlo. Porque ¿sabes qué? Que si te das por vencido ahora, significa que de aquí a tus 80 años vas a cortarte. Vas a destruirte tú mismo. Porque te voy a decir lo que pasa ahora. Esto es algo que yo siempre estoy hablando. Voy a citar las palabras de Denson Washington cuando William Smith le dio el golpe al actor cómico en la ceremonia de los Oscars. Precisamente en la cúspide es cuando más cerca está el diablo. Y lo que pasa es que ahora finalmente ya tú no tienes el diablo al lado tuyo porque ya llegaste a donde el diablo te quiere. Allá abajo. Mientras tú hagas lo que tengas que hacer para cambiar tu estilo de vida, el diablo va a estar ahí al lado tuyo. Tratando de convencerte, tratando de destruirte para tenerte donde estás ahora, flagelándote, llorando, sufriendo por 6 mil dólares. De donde seas, de donde estés. No te falta un ojo, no te faltan los dos ojos, que es lo único que en este negocio no puede lidiar. No conocemos todavía a un operador que sea ciego. Pero tenemos de todos, bipolares, ¿ok? Tenemos casi todos, la mitad de los operadores, la mitad de los alumnos somos neurodivergentes como tu maestro. Legalmente sordos como tu maestro. ¿Ok? Con enfermedades crónicas de la presión, colesterol alto, azúcar... Con una tarea de atender a la familia. ¿Qué te pasa? Aquí vas a embuscar 20 dólares y con 20 dólares, como hacen otros alumnos, van a empezar otra vez. Porque aquí hay alumnos que han empezado con 15 dólares. Porque estás precisamente donde el diablo quiere que estés destruido. Así que el consejo que te voy a dar, esta es una clase que estoy grabando para que los alumnos vean una vez más cuando un operador calcula ganar 300, pero es capaz de cerrar 6 mil. Porque la semana pasada ya dimos cuatro clases. Cuatro clases nada más hablamos de eso. De la capacidad que tienen ustedes de ganar 250 y cerrar 1.300 en pérdidas. Si uno quiere ganar 300 y el swing cambió, cierra el swing. Porque uno hace escalamiento cuando la tendencia es así. Si usted abre un largo aquí, un escalamiento, un escalamiento, y un escalamiento, y otro escalamiento. Si estás en un largo, si estás en un corto, escalamiento, escalamiento, y escalamiento. Para reforzar la posición, incrementar las ganancias. Ah, ¿quieres proteger la posición en un largo, como dijiste? Y de pronto cae, no puedes hacer escalamiento hasta tanto ella empiece a hacer esto. Porque se hace escalamiento en retrocesos de largos, justo en la vela de entrada. Donde su mínimo es superior al anterior. Donde la vela te dice que mi mínimo ya venció al anterior. Es cuando usted empieza a hacer escalamiento. Y si vas a hacer un escalamiento, para salir de un problema, salir de una posición. Y usted hace, entonces usted hace un escalamiento. Toma de rehenes. Con una, como para poner la posición en un costo similar al mercado. Y uno pueda cerrarla en un pequeño retroceso. Porque usted tenía 6.000 dólares. Y 6.000 dólares a un apalancamiento de 100. 6.500 por 100. Usted tenía una capacidad de operaciones de 650.000 dólares. Y esto es lo que yo quiero que tú comprendas. ¿Qué hacías tú operando con el total del dinero? Si yo nunca estoy, yo 50% desde enero 23 le estoy diciendo. Mi 50% del capital de trabajo, lo guardo, está depositado. En una cuenta que no tiene nada que ver con la cuenta que uso para corretaje. Pero que transfiero, puedo transferir de ahí para allá, en un segundo los fondos si los necesito. Porque son para reservas de tomas de rehenes. Pero llevo meses diciéndole a ustedes, como hoy, que estoy usando menos de él. Tengo tres posiciones abiertas que me están dando un negativo hoy de 298 dólares. Mira eso, qué miseria. Y es el 1.9 del balance completo que haces tú operando con toda la plata. ¿Por qué cambiaste la decisión de ganar todos los días 40 dólares y proteger el capital que tenías asignado para ganar 40 dólares diarios? Porque 40 dólares diarios por 30 son 1.200. Por 12 son 1.400. ¿Ok? Si tengo a una neurodivergente con ataques de pánico, acá es que toca el mouse. Ella toca el mouse y sufre de ataques de pánico. Y me gana un promedio de 100, 110 dólares diarios. 100, 110, por 30, ella hace 3.300 todos los meses. Y tú sabes quién es. Entonces, ¿por qué tú decidiste poner toda la plata en juego? Si con 1.000 dólares de los 6.000, con un apalancamiento de 20, usted tenía 20.000 dólares. Y 20.000 dólares en cualquier swing, usted se lleva en unos centavitos, en tres velas de 15 minutos, porque no se pueden operar velas de 5 minutos, porque el esquema es muy pequeño para el mundo que tienes abierto. Y las comisiones tragarían todas las ganancias. En velas de 15 conseguí una vela inteligente y dos más. Y usted se llevó 130, 150, 200 dólares por día. ¿Qué te pasó a ti? ¿A dónde vamos a parar? Si esto es un negocio, vamos a ver cuánto ganó Ross Cameron, porque cuando lo dejé hoy, cuando yo dejé a Ross Cameron, tenía 1.200 dólares ganado nada más. Vamos a ver el reporte de Ross Cameron, ahí está. Ross Cameron tenía nada más ganado 1.167, un hombre que es millonario. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿En qué planeta están viviendo? Esto es un millonario que hoy salió a operar porque el tipo es un laburante, es un pinchoso, es un trabajador, un work alcoholic. Este tipo no le importa nada, se divierte en esto. Pero él ganó esto. Creo que quizás ganó un poco más. No tengo actualizado cuál es su reporte. Vamos a ver cuál es su reporte, si es que lo hizo ya. Su reporte. Vamos a ver cuál es su reporte. Nuestra gran guía. Por eso siempre lo trajemos. Lo traemos para que ustedes vean unos y otros. Vamos a ver cuánto ganó. Sopa ganó un 38%. 38% hoy Sopa. Vamos a ver qué ganó. Vamos a ver. A los nueve minutos no había ganado nada todavía. Su balance estaba en cero. 1.167. A los 15 minutos, o sea, de la 30 minutos que él se dedicó para esto. Le tomó 15 minutos, o sea, 1.167 dólares. A ver, 1.167. Y se acabó todo con 1.167 dólares. ¿Qué te pasó a ti? Yo adoro ese hombre. ¿Qué pasó a ti? Yo adoro a ese hombre. Porque hoy yo decidí no hacer eso. El viernes hice cuánto, 400 dólares, 700 dólares. ¿Cuánto habrá hecho él? Un poco más. Pero hoy yo dije, no. ¿Por qué? Porque es un día para aprender. Caen los mercados, hay que aprender cómo caen, para ver cómo funciona la mente del ser humano, y hacerlo todo en cuentas de simulación. No ser con dinero real. Para ver si uno puede enfrentar. Y hoy en un cuento de dinero simulado, hice plata. Pero no metí dinero real. ¿Por qué? Porque el dinero real es la mejor inversión que uno tiene. Y yo no voy a estropear mi capital de trabajo porque me quedo sin empleo. Así que, por eso adoro ese hombre. Un hombre humilde, muy inteligente y muy generoso con las personas. Muy generoso ese hombre, un hombre muy generoso. Con los pobres, con la gente con dificultades, con proyectos comunitarios. Muy generoso. Y no cobra todo lo que debería cobrar por sus cursos. Debería cobrar cinco veces más de lo que él cobra. Y ahora lo acaban de sancionar con tres millones de dólares. Porque hubo algunos fracasados que no están donde el diablo quiere que estén. Sino están acogidos al diablo. Y lo sancionaron por promesas de que este negocio no da dinero. ¿Cómo no va a dar dinero si da pérdida? Y si da pérdida es porque puede dar ganancia. Así que, esta clase se la voy a enseñar a los alumnos. Lo que quiero que entiendas. Que esto es un negocio donde la lectura del CEO te falló completo. La lectura de tu gerente que te tiene que decir, cierre y revierta la posición. ¿Cuánto hubieras ganado hoy con Chivas? 15 mil dólares. 20 mil dólares porque con tantos escalamientos que hiciste, cayendo. Si usted pone esos escalamientos en corto cayendo, usted hubiera hecho hoy 7, 8, 10 mil, 20 mil dólares. Haz la cuenta para que tú veas. Uy. Mira los volúmenes. Los volúmenes que se están manejando. 4 mil bitcoins. Por hora. Por hora. Mi posición se le quedó en 18. Ah, no me saqué cuenta si yo no tengo que ver. Yo no tengo que ver los números. Después vamos a hacer una clase. Donde entraste. Cómo escalaste. Para que tú veas la cantidad de errores que tú cometiste. Pero esto es lo que yo quiero hacer contigo hasta ahora. Decirte. Que todo lo que te he dicho es justo lo que el bueno del diablo quiere que te suceda. Y tú decides. Tú eres el que decide aquí si él ganó o no. Tú eres aquí el que decide si él ganó o no ganó. Pero perdiste una capacidad de negocio de 650 mil dólares. Así que si mañana aparecen 300 dólares. Va a abrir otra vez la cuenta. Porque 300 dólares. Son 30 mil dólares para jugar. ¿Ok? Pero si usted sigue la regla. Y usted ya me enseñó que usted ha visto casi todas las clases que hacemos nocturnas. Entonces, ¿cómo es posible que ves una clase donde hacemos cambio de rutina por minuto? De largos a cortos. De cortos a largos. Para así rápido. Para que ustedes aprendan a hacerlo. Y tú no lo hiciste. Dando minutos. Así que. Camarada. Estás vivo. Estás vivo. Estás vivo. Nadie ha afectado la salud de tu familia. Así que. La salud. Yo estoy tratando de hacer algo aquí. Pero me parece. Que Dios sabe muy bien que he intentado hacer este esfuerzo. Este puerco. Estoy haciendo un puerco a la mexicana. Que le se llama a la pastora. Pero como es muy picante. Estoy tratando de salvarle esto a mi hijo. Pero estoy preocupado. Porque tiene una pinta. Que yo creo que mi hijo. Me va a hacer un corto. Me va a vender el negocio que le estoy tratando de meter para que coma a las 5 de la tarde. Y estoy desde las 3 de la tarde cocinando para él. Así que. Conclusiones. Querido amigo. Hoy es un día de celebración. Siempre digo. Que perder dinero. Es un día de celebración. Porque. ¿Sabes quién lo sabe? Tu guía. Quien sea tu guía. Es el único. Que sabe. Cuál es tu camino por delante. ¿Quién no sabe quién es? ¿Cuál es el camino que tiene por delante? El diablo. El diablo no sabe. El diablo. Desorientarte. Destruir tu futuro. Tus planes. El eje que destruye la guía de los seres humanos. Así que aquí tú tienes que tomar una decisión. O él gana la pelea. Y tú continúa. O usted gana. Esta batalla. Perdida. Porque es una batalla. No es una guerra. Eres muy joven. Eres muy joven. Y tenemos. Tenemos épocas malas. Épocas malas. Te pusiste a hacer un largo. Cuando teníamos que hacer un corto. Así que. Te veo en las clases. Espero que. No traiciones. Las garantías que ha puesto tu familia en ti. No traiciones las garantías. Porque de ti depende si tu familia tiene mejor vida o peor vida. De ti depende si su familia dentro de tres años. Esto es un periodo largo. Esto no son seis meses. Usted. Déjame ver cuándo entró a las clases. En noviembre. En noviembre. Y ya estabas metido en las ligas mayores. Noviembre 13. No. Un barbero. ¿En qué ciudad tú vives? En Madrid. En Madrid. En Madrid. Bueno. Un barbero en la Comunidad Europea tiene que trabajar. Tiene. Para que tenga una idea. Un policía en los Estados Unidos apenas necesita 26 semanas para graduarse de policía. Un policía en España tiene que estar en la academia casi tres años. Casi tres años. En Alemania casi cuatro años. En Inglaterra casi tres años. Significa que es la razón por la cual aquí los policías matan a tantos civiles. Porque no están preparados para manejar todos los escenarios. Cualquier persona puede engañar un sistema por 26 semanas. Pero no cualquier persona puede engañar un sistema de 78 semanas. ¿Ok? Así pasa. Y no cualquiera puede cortar cabello con 26 semanas de escuela. Por eso le exigen un año y un poco más. ¿Cuántas semanas tiene un año? 52. 52 más cada 15. 67 semanas. Son 2.000 horas. Como promedio para que te den la certificación. Con la certificación de Valvero. Dime tú. Queriendo hacer esto en menos de cinco meses. No. Todos los días les digo a ustedes. Busquen ganar 40, 50, 100, 500 pesitos. 500 pesitos. 100 pesitos, 200 pesitos, 50 pesitos, 20 pesitos. Todos los días busquen ganar la misma cantidad. De pronto saltan un poquito más, un 33%. Si estaban en 50 pesos diarios, 33%, son 16, 50, entonces salta a 66 dólares. Y de pronto saltas a 88. Y de pronto saltas a 117. Poco a poco. Pero ustedes no pueden llegar a 500 como si esto fuera un vaso de agua. Pero recuerda, ya el diablo te tiene en el lugar que él quiere que tú estés. Totalmente desmoralizado. Totalmente desmoralizado. Tú estás totalmente desmoralizado. Cierto. Pero vives en un país rico. Como mismo usted organizó los 6.000 dólares que tenía hoy. Usted sabe que en el negocio este no hace falta organizar tanta plata. Se empieza con cualquier cantidad. Y usted empieza a construir otra vez el futuro que le espera. La decisión que ha tomado algún día cuando decidió aprender esto. Que es hacerlo bien. Aprenderlo bien para poderlo hacerlo bien. ¿Ok? Eso es todo lo que te puedo decir. Pero no voy a ocultarte. Voy a montar esto en una clase con tu permiso. Porque esto no es desmoralizante. Esto es lo correcto que se debe hacer. Lo correcto para que las personas que hoy están haciendo lo mismo que tú, aprendan a corregir. Aprendan a corregir. Aprendan a corregir que cualquier invención que uno haga, se sabe que si no da un dólar en el momento que se abre, significa que usted entró mal. Porque usted va a comprar 100 dólares en naranja y ya compró 100 naranjas podridas del primer día. No. Esto no es así. Esto no es así. Si usted compró 100 naranjas es porque usted sabía que iba a empezar a hacer jugo de naranja en el mismo instante que compró las naranjas. No es para que esperaran tres días. Ay, voy a esperar tres días a ver si puedo ser jugo de naranja. No. Tengo aquí a la asesora de limpieza de la oficina. Así que, Rubén, no hay problema. Busca 100 dólares y vuelve a abrir la cuenta con 100 dólares y métale a pulmón. Haga lo mismo que hace su profesor que trabaja a pulmón. A pulmón trabajo para hacer esto para usted. Ahora mismo te estoy dedicando. Ya me quedan tres minutos para que se venzan 40 minutos. ¿Ok? Te felicito. Te felicito por haber perdido dinero de forma loca. Tenías que haber perdido dinero de forma inteligente. ¿Tú me entiendes? Eso es todo lo que pasó. No eres un macho cowboy. Cowboy. Porque este negocio es quien dispara rápido el que se lleva la victoria. Aquí te graduaste de macho vikingo. Salvaje. De ahí vas para arriba. Sin mirar para el lado. No. Tienes que ser macho cowboy. Disparar rápido. Se puso buena. Produjo dólares. Cierra. Toma tus dólares. Empezó a dar dólares malos. Cierra y revierte. Y si no vas a reventir, por lo menos cierra. Y repiensa. Repiensa lo que estás haciendo. Así que te felicito por haber perdido dinero. Muy poca plata. Para un argentino 6 mil dólares es muy fuerte. Pero para un ibérico... ¿De qué país eres en España? De España. Sí, pero España y muchos países. Aunque los tiranos no quieran reconocer que tienen varios países. ¿De qué país eres en España? No le comprendo. O sea, soy español. ¿Eres catalán? No, no, no. Madrileño. Madrileño. Pero de madrileño porque vives en la ciudad de Madrid. Pero tus descendientes, tu background, ¿de dónde es? De Madrid también. De Madrid. O sea, que te consideras que un catalán, un gallego, un... No, somos gatos de Madrid. ¿Cómo es? Gatos. Gatos. Tú sabes que cuando yo estaba en Madrid, lo único que hacía a las 7 de la noche era abrir las ventanas. Y oía a todo el mundo también. Porque llegué a España en momentos donde había un hambre enorme. Una pobreza muy grande. Los años 80. Y a las 7 de la noche abría las ventanas. Tú no habías nacido. Y lo único que se sentían eran los platos. Haciendo tortillas a la gente. Taca, 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 taca. Así. Era un ruido a las 7 de la noche. Ahí, taca, 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 taca. Y decía, santo cielo, parece una orquesta. Ese año 87, 88 en España. Donde todavía estaba el dictador Franco. Santo cielo. Qué experiencia viví yo en España. Duro fue la experiencia. Pero bueno. Flaco. Busca 100 dólares. Vuelve a abrir la cuenta. Apalanca. 20. Opera con 50. 50 de reserva. Y ya sabes que si vas a ganar 15. Nada más puedes perder 15. Y así. Desde cero tienes que empezar. Y vas a hacer 15 dólares todos los días. Porque vas a conseguir una vela inteligente en 15 minutos. Y como hay vela inteligente de 15 minutos todos los días en todas las monedas. Solamente tienes que capturarla. ¿Tú me entiendes? Te felicito por haber perdido dinero. Ríete de la vida. No pares de hacer bebé. Sigue siendo bebé. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso es lo que pasa en los negocios. Se quedan en los negocios. Eso no puede afectar tu vida. Ni puedes maltratar a tu familia. Porque tuviste un fallo. Te faltaron los empleados en el negocio. Te dejaron sin CEO y sin gerente. Así que. Que viva España. De vacaciones se fueron todos. Que viva España. Ok. Que viva España. Pero acuérdate. Estás justo donde el diablo quiere que estés. Ahí. Debajo del pie. Él te tiene debajo del pie. Y mientras más. Mientras más. Hacerte. Lo que te toca. Él va a seguir haciendo así al zapato. Hasta que desapareces. No es matar la cucaracha. Es matarla y hacerla así. Eso es lo que quiere el diablo contigo. Destruirte totalmente. No permitas eso. Te tengo que dejar, capitán. Que tengo que dedicarme a la comida de mis hijos. De mi hija. Es un enfermero que trabaja de noche. Cuídese. Gracias. Chao. Hasta luego. Bye.